Cuando uno hace las cosas bien, y las hace con pasión, y resiste. Como digo siempre, es una frase que me la debería tatuar en la frente yo. Cumple sus sueños quien resiste. Se van a comer un garrón bárbaro los otros. Porque la gente buena como mi amiga Coti, como Camila, como Bigari, Lul, Torita, La Pipi, Marcos, mis amigos personales, que algunos de ustedes conocen, otros no, no han tenido que hacer más que ser ellos mismos, y luchar por lo que quieren, y nada más, para lograr sus objetivos personales y sus sueños. No, 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 a mí no me hace falta tener que hablar en este stream de nadie, más que de la gente que quiero, diciéndole a que la admiro, o que la quiero, que la estimo. No me hace falta, no tengo que. Yo no voy a bendita a hablar de los demás. A mí me ponen un informe bendita, y opino del informe, hago mi trabajo, digamos. Vengo al stream, me como un arrocito, y hablo con ustedes.